Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. Tenga la seguridad que en todo esto que estamos haciendo, que lo estamos haciendo conforme a las leyes, conforme a lo que son las normas institucionales que tenemos establecidos, los códigos que tenemos establecidos de investigar, enjuiciar y procesar a los que han cometido delitos contra la patria, a los que han lavado dinero, igual que cuando se juzga a un narcotraficante, igual, igual, no hay un paso atrás, no habrá ni un paso atrás, solo, hacia adelante, hacia adelante y hacia adelante, con nuestro hermano Carlos, Carlos Conceca, comandante eterno. ¡Que viva el comandante Carlos! ¡Viva! ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Viva! ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Patria libre! ¡Vamos a morir! ¡Viva!